¿Qué solución a una mejor salud te brinda Revolución de Nutrición? No es solamente el TV show, es un movimiento. Únete hoy en Annalie. Saludos mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo contentísima que estemos ya disfrutando esta media hora Revolución de Nutrición. No solamente consiste de los episodios de TV que has presenciado. Y el show de hoy es un movimiento para combatir la epidemia de la obesidad, el cual te invito a tomar acción, comidas saludables y una vida activa. Revolución de Nutrición ya conmigo, el creador, coproductor, señor Luis Cabán, director ejecutivo de Saina. Bienvenido Luis. Muchísimas gracias, es un placer estar contigo aquí. Ese movimiento que has comenzado, tú lo creaste. Entonces, sería fabuloso que nuestra comunidad se dé cuenta de esa idea. ¿Cómo nació para ti? ¿Cómo ya hemos llevado casi ocho meses de Revolución de Nutrición a nuestra gente? Tan rápido, ¿no? Tan rápido. Bueno, para empezar, nosotros Saina, Saina sabe que somos cuatro instituciones. Saina, dos hospitales, Hartford Hospital, Connecticut Children's Medical Center y el Colegio Trinity College. Pensando, nosotros como misión tenemos el aumentar, el mejorar la calidad de vida para los residentes de vecindarios donde nosotros estamos ubicados. Y principalmente, eso es una comunidad latina. Y pensando, ¿qué más podemos hacer? Construimos casas, arreglamos calles, damos becas a estudiantes. Y pensando, ¿qué más? Y teniendo dos hospitales, pensamos, bueno, ¿por qué no en el campo de salud? Y investigando ese tema, decidimos, bueno, ¿por qué no hacer algo sobre el problema de obesidad en nuestra comunidad? Y las enfermedades que eso nos trae. Y llevando también el mensaje que nuestra primera dama de Estados Unidos, también ella tiene una campaña muy agresiva, especialmente para combatir la obesidad con los niños. Precisamente. Precisamente. Y muchos están hoy en día investigando este campo, ¿qué hacer sobre la salud del pueblo americano, no? Aquí en los Estados Unidos. Nosotros estamos interesados principalmente en latinos, porque esa es la comunidad en la cual trabajamos. Este, este, entonces decidimos que quizás la mejor manera es de aprender y enseñar cómo cocinar más saludable. Y qué mejor manera con todo, con tener también el vehículo del programa donde unimos fuerzas y nuestra gente en su casa puede cocinar a la misma vez que está viendo el segmento, el cual ha sido fabuloso, Luis. Sí, precisamente, precisamente. Y muchas gracias a ti que permitiste unirnos en este esfuerzo. Muy alegre. Y estoy encantado que ya tenemos ocho meses, como dices. Ocho meses, cuatro episodios, tú eres el protagonista de casi todos. ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante para ti de todo este proyecto? Bueno, lo más impactante para mí fue ver los niños del programa de mi casa, niños de 10, 11, 12 años, cocinando un plato no latino, un pie, un shepherd's pie. Un shepherd's pie, un pastelón. Y en vez de usar papas, usaron plátanos, tostones. Pero no eran fritos. No eran fritos. No, no. Hervidos. Eran hervidos. O sea, hechos de una manera más saludable de la manera que nosotros tradicionalmente lo preparamos. Pero para mí eso fue lo más impactante porque qué mejor de enseñarle a nuestra juventud, que todavía le queda mucha vida, cómo extender esa vida, por vivir una vida más saludable. Así es, Luis. Fabuloso. Yo te felicito también por todo el trabajo que tú estás haciendo en Revolución de Nutrición. Cuando regresemos, continuamos conversando más. Y también otras personas como el señor José Ortiz del Concilio Hispano, que también nos trae información estadística de todo, qué todo esto significa para nuestra comunidad. No te me retires, regresamos ya en breve. Mis amigos, la pregunta, ¿cierto o falso? Visita la página web inmediatamente y contestar, ¿debemos de consumir 1,500 calorías en el día? ¿Es cierto o falso? Luis, en los episodios que ya nuestra comunidad ha presenciado, ¿quiénes son esos protagonistas? Bueno, tenemos la cocinera Julie Carrion, Master Chef, que si me acuerdo, si estoy correcto, preparó la serenata de bacalao, uno de los platos favoritos míos de la isla de Puerto Rico. Hicimos el arroz con pollo, hicimos el pavo a la naranja, un plato que... Nuestra invitada chef, Charo. Un chef. Una chef peruana. Peruana y un plato peruano que es fenómeno, fenómeno. Sí. Me encantó. Y entonces hicimos los niños que hicieron el shepherd's pie con plátanos en vez de papa. Así es. Y nos ayudó en ese esfuerzo la Asociación de Mujeres Judías, quien trabajaron, tienen un proyecto con los niños, que es fenómeno, un proyecto. Han aprendido muchísimos esos niños. Nuestra nutricionista, Susan Dean. Susan Dean, que es profesora, nutricionista, Norsa, registrada. Enfermera. Y profesora en la universidad. Tenemos a varios doctores. El doctor Jiménez, que es doctor en el hospital de Hartford Hospital. El doctor Azúcar, también, que tiene su práctica privada aquí. Así que, como podemos ver, es un movimiento, pero un movimiento bien completo. Tenemos el doctor, el nutricionista, chef, Dennis Pagan, también, que es su chef invitado. Dennis Pagan, invitado, sí. De Kitchen. Es completo. Es un equipo bien comprensivo. Exacto. O sea, profesionales de todos los aspectos, es importante para enfocar en este problema que estamos tratando de atacar. Que es atacar la obesidad y poder, entonces, rebajar, porque sabemos que si rebajamos, tenemos un peso normal, pues, evitamos todas las enfermedades. Sí, y para mí lo importante es, lo importante, Ana, es que no estamos tratando de cambiar cómo comemos. Perdón, lo que comemos, sino preparar los platos tradicionales que tenemos como hispanos, pero sugerir, ¿no?, ingredientes alternativos para que el plato que hacemos sea un poco más saludable para nosotros. Menos calorías. Menos calorías. Porque la meta también es bajar las calorías. Perfecto. Luis, tenemos como invitado a la obesidad, por qué, todos los estudios que han hecho en el concilio, al igual que María de Jesús, también comparte con nosotros información sobre cómo los niños pueden tener un salud médico como el Husky o el Chipra. Luis, sabemos todos estos datos que nos ha brindado José sobre el porcentaje todavía alto, no estamos haciendo ejercicio, no estamos comiendo bien, los doctores siempre diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Tienes alguna idea? No, no tengo idea, pero sí tenemos que seguir empujando porque es importantísimo para nosotros como comunidad, como individuo, para nuestras familias. Lo que me gustaría hacer es preguntarle a nuestra audiencia, a los que ven el show de Analy y Revolución de Nutrición, si tienen ideas para enviarlos por el web quizá a nosotros para ver cómo es que podemos implementar esto que sea más efectivo. Sé que es importantísimo para adiestrar a nuestros niños, porque sí, cuando uno aprende algo como niño, sigue de esa manera para el resto de la vida. Pero, ¿qué hacemos con los que ya están acostumbrados a comer demasiado? Tenemos que cambiar. Hay que cambiar. Tenemos que cambiar porque la diabetes, nadie quiere tener diabetes. Definitivamente. Nadie quiere tener alta presión, pero tenemos que poner de nuestras partes para poder hacer eso. Tenemos que tomar una decisión de hacer lo que es mejor para nosotros. Y la decisión es, como has dicho tú, Luis, y nos dice todo el elenco de Revolución de Nutrición, comer más saludable, cocinar con menos calorías. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. No tiene que ser mucho ejercicio, pero suficiente, andar todos los días, subir tres o cuatro o cinco escalones todos los días por cinco o diez minutos. Así es. Y también las recetas que hemos ya en el programa, en los episodios anteriores, se los pueden encontrar en la página web de analip.com. Ahí hay una página que dice Revolución de Nutrición, ahí están los videos, encuentran las recetas. Y muchos de los consejos también nos pueden escribir, como dice Luis, muy buena idea, Luis, de que nos escriban y qué ideas tienen, cómo podemos nosotros ayudarles mucho más de lo que estamos haciendo. Luis, yo estoy muy contenta de nuestra unión en este proyecto. Creo que es muy importante para toda nuestra comunidad, la celebración de Revolución de Nutrición en la comunidad. Sí. De aquí nos transportamos para allá, ahí estaremos con nuestra audiencia en vivo, también los doctores, nutricionistas y todo el elenco de Revolución de Nutrición en la biblioteca de Hartford, Hartford Public Library. Ahí estamos grabando en vivo con una nueva receta. Así que muchísimas gracias, amigos, y nos vemos en la biblioteca.